Estamos con Alberto Casano, aquí en la zona urbana, en el día de hoy, 19 de agosto de 2011, donde está la apertura de su muestra, la muestra de dibujos. Bueno, Alberto, nacido en Miramar, ya ha habido mucho tiempo, contanos, contale a la gente que nos está viendo en este momento, qué son estos dibujos, qué significan, vamos a empezar por esas que vos decías. En principio, yo dibujo en tres lecciones, para mí es un entretenimiento, yo lo hago como un entretenimiento, tengo muchos dibujos, tengo cerca de 150 dibujos, y hasta ahora nunca lo había puesto en exposición, porque ni sabía, vamos, que le voy a hacer una exposición de esto, y la auricilprimavera me ha enfocado a que hago la muestra, y nada más, esto es un COVID, es una manera de pasar el tiempo. ¿Cuánto hace que estabas con esto? Hace cuatro o cinco años. Nada, hace poco. Y ya, digamos, el tema del dibujo te viene, porque, bueno, vos sabías estudiar arquitectura, ¿puedes decir? Ahí está, no está. No puedo. Bueno, así que tu primera muestra, bueno, podemos explicar este, que me decías que eran los tripulantes. Bueno, hice una serie que he hecho, que son varios, son cerca de 12 o 13, que les llamé la serie tripulante, porque en realidad no eran cascos, no sé, pero son elementos del público, no son cascos, tú los ves bien, son bailas, ¿no? Pero que parece que fueran cascos, ¿no? El que está al lado también tiene que ver este... Lo mismo, es serie tripulante, no serie tripulante. En definitiva ahí lo que a mí me gusta es, bueno, combinar las formas con los colores, y que se crea una confusión. Bueno, ¿tú esta cosa nos podrías contar, Alberto, de fecha de estos cuadros, o de, digamos, de tu vida, digamos, no ves vida como artista plástico? Bueno, yo como artista plástico, bueno, yo no me veo como artista plástico en este momento. Esto yo creo que es más una deformación profesional, no es cierto, pero de cualquier manera, Auriti fue el que me ha empujado y me ha dicho, no, mira, esto está muy bien, me encanta los dibujos, hago una exposición, ¿no? Bueno, Alberto, te agradezco mucho, y suerte en esta exposición, y bueno, nos estamos viendo por bien a menos. Gracias. Gracias.